El año que se va deja derrotas muy influyentes a nivel del boxeo de primer nivel, especialmente aquellas que tuvieron secuelas y consecuencias más allá del propio resultado. La primera de ellas fue sin duda alguna la que protagonizaron Saúl Encanelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Una pelea que fue un verdadero fiasco donde Chávez no fue ni por asomo lo que prometió que era y que dejó en el tapete además de una buena recaudación esa secuela que dan los pesos pactados y la necesidad de tomar otro tipo de precauciones con los mismos. Por otra parte también el caso de Chocolatito González volvió a perder y esta vez con mucha razón fue noqueado por Sor Rubisay y también dejó un problema muy serio en los pesos menores. Porque sin duda Chocolatito era el gran estandarte de las divisiones menores que las trajo al primer nivel. Su salida del primer plano deja esa duda sobre lo que ocurrirá con el protagonismo de las llamadas divisiones menores. Otra derrota que dejó secuelas fue la de Manny Pacquiao ante Jem Hoare. Armó tremendo Leo Hoare venciendo a Pacquiao porque lo sacó del primer plano, le complicó la vida a Crawford y además dejó esa incógnita sobre lo que sucederá con las 147 libras. Otra de las grandes derrotas de este año fue la de Sergi Kovalev. No dio la talla ante Andrew Ward y esa derrota dejó también otras secuelas porque Andrew Ward se retiró y Kovalev volvió hace poco. Luego de no saber si seguía o si se quedaba, finalmente la derrota de Vladimir Klinsko en la que para mí fue la mejor pelea de su carrera que lo sacó definitivamente del boxeo y trajo al primer plano a Anthony Joshua. Grandes derrotas en un año que deja esa secuela a nivel de las derrotas influyentes. Amigos, gracias y hasta la próxima.